Hoy estamos en el último día del año 2020 y se abre un nuevo camino a partir de este momento para el 2021. Lo que escuchamos al fondo es el himno de la alegría. Es la novena sinfonía de Beethoven, escrita por un hombre que era sordo y cómo un sordo pudo convertirse en el compositor más grande de todos los tiempos. Al extremo que se ha convertido la novena sinfonía en un patrimonio de la humanidad a partir del año 2002. Hoy tiene 196 años de historia, esta canción, esta música que escuchamos al fondo. Se ha convertido también en el himno oficial de todas las naciones que componen la Unión Europea. Es el único himno, a mi saber y entender, que no habla de héroes, ni de patrias, ni de mártires, ni de guerras, ni de épicas bélicas, sino del amor, de la alegría, de la solidaridad, de la fraternidad entre los hombres. Justamente quiero tomar este fondo para poder desearle a todos mis hermanos venezolanos, los que están dentro del país y los que estamos fuera de Venezuela, que no perdamos la fe, que no nos rindamos, que confiemos también que el destino que nos toca labrar dependerá mucho de la fraternidad que mostremos entre nosotros para abrir un camino de libertad en el marco del año 2021. Éxito Venezuela, fe, confianza, trabajo, esfuerzo para ver a Venezuela libre. ¡Gracias!